Vamos a una cuestión importantísima, las cuestiones de salud siempre lo son y en los próximos minutos vamos a hablar de la importancia de hacerse estudios, analítica, en fin, en torno a nuestro corazón, a la cardiología. Está con nosotros el doctor Pablo Elpidio García Granja, doctor, muy buenas tardes. Viene del Centro Médico Jardín Botánico Recoletas de Valladolid, que ha creado una unidad doctor de cardiología del deporte. Eso es. Es importante, sin duda, cada vez son más los aficionados al deporte, tanto profesional como amateur y la cardiología es una cuestión básica, podríamos decir, hay que tenerla muy en cuenta. Pues sí, todos somos conscientes de las noticias que salen de muertes súbitas, que son lo que más llama la atención en los medios de comunicación, ahora recientemente en Elche. Y bueno, pues hacerse un reconocimiento cardiológico es algo básico que debería hacer tanto deportista aficionado como deportista profesional. Este tipo de exámenes que se hacen previos cardiológicos, ¿podría evitar ese tipo de muertes súbitas o es mucho decir? A ver, hablando en plata es mucho decir, ¿no? Desde luego, una parte de las muertes súbitas sí que pueden ser prevenibles con reconocimientos médicos, digamos, detectando cardiopatías que predisponen a eso y por tanto ajustando la carga de trabajo que puede hacer el deportista o cómo hacerla o en un medio u otro. Pero bueno, la muerte súbita incluye muchas cosas y no todo es prevenible. ¿Y exactamente en qué consiste la cardiología del deporte? Bueno, nosotros, la unidad que hemos abierto de cardiología del deporte tiene dos focos directos. Uno es la evaluación cardiológica de deportistas y de, bueno, deportistas en término general, tanto amateur como profesional, para valorar que no tengan cardiopatías de riesgo para la práctica de deporte y por otro lado aporta en el rendimiento deportivo. Con las pruebas de esfuerzo de consumo de oxígeno, pues se pueden valorar parámetros del rendimiento deportivo que ayudan al propio corredor, al propio deportista a ajustar sus entrenamientos. También a optimizarles, ¿no? Eso es, predicción de marcas, cuando van a hacer carreras de larga distancia. Bueno, tiene esas dos vertientes fundamentales. Digamos, una más de salud, que es la fundamental, en la que el cardiólogo aporta un valor añadido y una de rendimiento deportivo, que, bueno, pues para el deportista también es interesante. Dentro de la unidad de cardiología de Recoletas, el electrocardiograma, que es lo más habitual, lo que más conocemos la población, se suma a ese reconocimiento el de ecocardiograma y el de ergoespirometría, que es un poco lo que estaba avanzando. Eso es, bueno, las pruebas básicas son las que has comentado, ¿no? El electrocardiograma, que es una prueba que se utiliza de screening, incluso en población general o en niños, que es una prueba muy básica, pero que da mucha información. Un electrocardiograma normal, ya de entrada, te deja muy tranquilo. La ecografía es, bueno, pues ver el corazón, ¿no? Verlo, que estructuralmente sea un corazón normal, que las válvulas funcionen bien, ¿no? Que no haya anomalías que predispongan, digamos, a la muerte súbita, ya que muchas de ellas son enfermedades hereditarias que la primera manifestación es o una alteración del electro o una alteración del ecocardiograma. Y la prueba de esfuerzo con análisis del consumo de gases, ¿no? Que eso es la ergoespirometría, pues es la prueba, digamos, que nos da la información del rendimiento deportivo, pero también nos da mucha información respecto a cómo se comporta el corazón en el esfuerzo, ¿no? Al final, el esfuerzo para el deportista es el mayor estrés que hay, ¿no? Son gente sana, pero que estresa mucho al corazón. Entonces, ver cómo se comporta el corazón en ese escenario, pues es una prueba muy importante para ellos. De todas maneras, doctor, yo no sé por qué pienso que el corazón es un órgano que tenemos ahí, el tipo de reconocimientos que se hacen todos estos reconocimientos que mencionábamos, cuando nos da alguna señal o cuando no nos encontramos bien, pero le tenemos un tanto olvidado, siendo fundamental, porque el corazón, yo creo que más fundamental en el cuerpo que nuestro corazón, a la par que otros, ¿eh? Pero que el corazón está ahí en un primer lugar. Pero, como usted sabe, no nos sometemos en el día a día a este tipo de reconocimientos. Desde luego, si alguien nota algo, es fundamental hacerse una revisión, ¿no? Eso no lo vamos a dar. Pero, claro, muchas veces la muerte súbita es la primera manifestación de una cardiopatía de base en el corazón, ¿no? Entonces, lo que decía antes, si el deportista somete al corazón a estrés importante, como es correr una media maratón o una maratón, bueno, ya no te digo la gente que hace largas distancias, trails por la montaña y demás, pues me parece básico por lo menos asegurarte que tu corazón está en unas condiciones óptimas. Ya no digo, evidentemente no se trata de hacerte la prueba para decir, me hago la prueba y ya no voy a tener una muerte súbita. No es eso, ¿no? Pero por lo menos saber que no hay de base algo que te esté predisponiendo. Por supuesto. Y luego digo que habrá otro tipo de afecciones, de dolencias, ¿no? Sí, sí, sí. Cardíacas, no todo tiene que ser la muerte súbita. No, bueno, aparte que... Y también lo podemos evitar. Eso es. Además de evaluar el rendimiento deportivo, pues hay otro tipo de síntomas, como pues unas palpitaciones, una pérdida de conocimiento, un dolor torácico, que se puede evaluar de esa forma. Pues nos parecía, como siempre, de suma importancia todas las cuestiones de salud. Hoy ha estado con nosotros el doctor García Granja, el cardiólogo García Granja, del Centro Médico Jardín Botánico Recoletas. Con él, gracias doctor.